Iván Castillo, campo corto de los Leones del Escogido Iván integrado ya a los entrenamientos de los Leones del Escogido pero antes háblanos un poquito de tu temporada en el verano donde fuiste líder de bateo en AA Primeramente gracias a Dios por la temporada que tuve gracias a la familia también que siempre están ahí apoyando a uno y con el trabajo día a día, la rutina y confianza y también con los compañeros, bueno, pude tener la temporada que tuve y una de las mejores hasta ahora, gracias a Dios, en las menores Diríamos que la mejor tuya y la verdad es que te divertiste muchísimo pudimos ver imágenes tuyas celebrando mucho, en las fotografías también pues bien contento, esa experiencia en AA que tanto te ha sumado Bastante, bastante, porque tú sabes que ya uno viene de allá con una mente fresca, una mente de campeón que eso es también lo que estamos tratando de traer aquí a los Leones del Escogido que es ganar un campeonato este año para la capital El Escogido viene con un buen grupo incluso muchos dicen que es mucho mejor que la temporada pasada ¿Qué tú tienes que decir con relación a eso? Sí, yo creo que sí, hay muchos jóvenes y también muchos de los muchachos del año pasado que tuvieron tremendo año en Estados Unidos y yo creo que si traemos eso aquí este año y jugamos en equipo y tenemos una buena química como equipo, nosotros no vamos a meter lejos ¿Qué te motiva a ponerte tu uniforme? Todo, el año pasado, esa energía que esos fanáticos llevaban al play y todo eso me motiva a que este año lleguemos más lejos que el año pasado porque tenemos un trabajo que hay que terminar ¿Jugar aquí qué tanto te beneficia? Bastante, bastante, yo digo que en el lado de la presión como pelotero te la tumba, te da una veteranía que yo digo que tú puedes jugar en cualquier béisbol del mundo Gracias Iván, éxito, si tienes algunas palabras para la fanaticada que te sigue No, no, que sigan apoyando, que nos sigan apoyando a los Leones del Escogido que este año venimos duros de matar ¡Suscríbete al canal!